Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy con más historias del Granada, con más anécdotas, con más protagonistas, por supuesto con nuestros especialistas en esta materia, en la historia de la entidad rojiblanca y como digo con un invitado muy especial, él fue jugador del Granada Club de Fútbol, por supuesto lo fue también de entre otros equipos del Real Madrid y también del Hércules, del Murcia, ya les estoy dando muchas pistas, fue el único jugador que conocemos que ha salido a hombros en una puerta del Estadio de los Cármenes, en este caso del antiguo Estadio de los Cármenes y lo tenemos esta noche aquí, Pepe Macanás, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal amigos? Bien, muy a gusto y bien acogido como siempre hacéis cuando vengo a cualquier tertulia que tengo con vosotros y muy encantado de que me hayáis invitado y que muy bien, aquí muy sufriendo mucho por mi Granada y por mi Real Madrid, pero bueno, esperamos que esto cambie y que volvamos otra vez, que el Granada se salve y el Madrid que llegue lo máximo posible o en Liga o en la Champions. Qué recuerdo de aquel Granada Club de Fútbol, recuerdo sobre todo a Pepe Macanás con bigote, que no lo lleva ya. Sí, efectivamente, muchísimos años, bueno, fue la época de los bigotudos, como se llamó, estábamos Manuel Olina, Alberto Vitoria, estaba yo, Pedro Bardo, no sé, fue la época donde, bueno, se puso de moda los bigotudos, ¿no? ¿En el Madrid no llevabas bigote? No, 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 en el Madrid no, en el Madrid no, había alguno que otro que se dejó bigote, compañero, pero que no, 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 la gente joven de aquella época, además tenemos un presidente que le gustaba que fuéramos bien ordenados, bien baseados y bien, por la imagen de lo que uno estaba defendiendo y ante los espectadores que nos debemos siempre y siempre lo digo y se lo digo a los jugadores actuales y en mi trabajo, como tú sabes, con la marca de ropa deportiva Loto 25, cuando he ido a ficharlos para que lleven la marca mía, siempre, ante todo, les he dicho que, ante todo, respeto y ante todo, que vayan, hombre, no, no quiero que cada uno pueda vestir como quiera, no, no estoy en ellos, en contra de ellos, pero que sí dar una imagen un poco decente por el bien del club y del escudo que uno representa. Vamos, que Loto es una gran marca, lo podemos decir así. Bueno, siempre lo ha sido y la seguirá siendo, lo va a seguir siendo. Bueno, vamos a, vamos a, también a, a darle las buenas noches a nuestros habituales de cada miércoles, a Pepe Enrique, a José Luis Ramos, a Antonio Lasso, buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Otro lujazo tener aquí a Macaná. Figurón del toreo, con todas las, con letras mayúsculas. Nunca mejor dicho lo de figurón del toreo, lo decía antes, Pepe Macaná salió a hombros en la antigua Los Carmen, luego hablaremos de esa anécdota. Y por otras cosas también, hombre, claro, claro. Que ya sabrán. Son muchas, muchas más cosas. Bueno, Pepe, yo te tengo que preguntar lo primero, por una, por una anécdota tuya, en tu etapa juvenil, como mozo en tu tierra, porque hay que recordar que Pepe Macaná es de Los Ramos, de Murcia, y entonces he leído en una entrevista, ahora vamos a citar, de Pepe Yepes, que, bueno, tú fuiste pastor en tu tierra, cuéntanos eso. Sí, bueno, efectivamente yo vivía en Los Ramos, seis kilómetros de Murcia, de la capital, y mi padre pues regentaba una especie de supermercado, entonces pues nos dedicábamos desde mi padre, desde su abuelo, él, y yo pues, yo honestamente, y lo puedo decir, lo digo, siempre lo he dicho, y no me sean, los anillos no se me han caído, hasta que no tuve 17 años y medio, 18, para irme a Real Madrid, le eché una ayuda a mis padres para que pudieran salir adelante, y algunas mañanas de mañana, hasta que me levantaba, hasta que se iba el sol, 200 o 300 cabezas de ganado he pastoreado, y luego pues he cegado hierba para que comieran. Mira, mira esa viñeta en la que aparece Macaná con su zurda, ya va a ser el balón pegado a la zurda, del diario Marca. Sí, efectivamente, buenos amigos de GLI, antiguamente, y los que están ahora, actuales también, pues tengo muy buena relación. La verdad que, si de algo me, dime que era deportiva, me enorgullece, y lo digo a Vox Populi, es la cantidad de amigos que he dejado en el mundo del periodismo. Pero que lo sigues teniendo. Y lo sigo manteniendo, ¿no? Pero bueno, cada uno en su ciudad donde ha estado, en la prensa de Madrid, o en la prensa de Murcia, o en la prensa de Granada, ¿no? A ver, tenemos a Antonio Lazo, a José Luis Ramos, a Pepe Enrique, y te quieren llamar. Yo solamente hablar de la procedencia de Pepe Macanás, que resulta que era un jugador que ha estado seis años en el Madrid, si no me equivoco. Sí, correctamente. Luego estuviste en el Hércules, luego en el Murcia, y luego viniste a Granada. Entonces, viniste en segunda B, cuando ya habíamos descendido, y sin embargo, toda la primera división del Granada, en el último año, 76-77, si no me equivoco, que también estaba en el Madrid, había estado en el Madrid casi jugando bastantes partidos. Y estuviste allí seis años, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, para nosotros aquello fue una ilusión, para los que estábamos ya en segunda B, el que viniera un refuerzo de tanta categoría como Pepe Macanás, a jugar al Granada. Luego tú jugaste dos años, otro paraste, el otro seguiste, ya tuviste tu altibajo, porque realmente venías ya un poco en la última década de tu carrera, ¿no? Sí, bueno, la… Porque tu trayectoria en el Madrid había sido seis años, y allí es donde han lucido, y donde todos estábamos admirados, de que viniera un esmadridista, por cierto, que nos descendió también a segunda división. No hablaremos de eso, Andrés. Y lo recordábamos de esa historia nada más, pero que me alegró mucho en aquel tiempo a los que entonces, que los tres que estamos aquí, o los cuatro, Manolo, que es muy joven, Manolo, que en los años 70 le pillaron muy chico. En los años 70 nací. Nosotros los vivimos, los vivimos y los saboreamos a un Pepe Macanás, que todavía estaba muy en forma, y lo demostró en ese partido que ahora después vamos a hablar contra el Sevilla, que era una figura. Entonces, nosotros siempre hemos estado agradecidos, y tú por tu forma de ser, y no quiero hablar porque luego me regañas, tanto que por tu forma de ser te ha ganado a todos los granadinos, eres amigo de todos nosotros hace muchísimos años, y sigues en Granada, te casaste en Granada, tienes cinco hijos, si no me equivoco, ¿no? Cinco hijos granadinos y una madrileña. Y una madrileña. Entonces, fíjate tú si estás adaptado a lo nuestro, y eso nos da alegría, uy, que estés aquí con nosotros. Pero, permitidme, Pepe, cuando llegas al Granada, tú lo has contado muchas veces, ibas camino, no sé si era de Sevilla... No, iba camino de Jerez de la Frontera. A la altura de Loja te diste la vuelta. Sí, a la altura de... Cuéntanos, cuéntanos. No, hombre, porque el amor mío, y os lo digo con sinceridad, después de salir de Real Madrid y del Hércules, yo tuve, mantuve una entrevista con Don Candy en Murcia, en el Hotel Meliano, de Murcia. Entonces, vi que mostró mucho interés entre Churruca, que jugaba conmigo en el Hércules, que jugó en el Bilbao, y conmigo. Entonces, yo sé que la historia viene más atrás, Manolo, porque con mucha gente lo comento. Si yo el primer equipo que me quiso fichar fue el Granada-Cruz de Fútbol. Con 15 años yo jugué un partido en la condomina, jugué un partido en la condomina, donde el Granada jugó allí un partido amistoso, que aquí en el Granada era vicepresidente. Mira, en un cromo, como jugador del Real Madrid. Sí, sí. Qué planta, ¿eh?, de futbolista. Bueno, con 18 años ahí uno estaba bien, además, con muchísima ilusión de llegar al Club de Mis Amores, donde siempre, pues desde niño había soñado... ¿No había entonces asientos en la grada del Bernabéu? No, no, en la grada baja. La grada baja, sí. Sí, que ahora hay... Se rebajaron, claro. Todos son asientos, no hay ni una localidad de pie. Es una portada de la revista oficial de Real Madrid. El terreno de juego lo rebajaron, me parece. Sí, también, también. Sí, ahí hubo, no, hubo unos arreglos en aquella época, pues bueno, estábamos... Nos estabas contando tu llegada al Granada. Pues bueno, pues entonces yo cuando jugué ese partido, después del partido, recuerdo las palabras de que, pues don Dioniso Guillamón, que era murciano, vicepresidente del Granada, se acercó a un directivo del Murcia y que, bueno, pues mi partido que había hecho un buen... que estaba dispuesto el Granada, Joseito y Candi, estaban dispuestos a dialogar con la directiva del Murcia para ver si había la posibilidad de ficharme con el Granada. Entonces a mí se me comentó, pero bueno, sigue mi trayectoria deportiva como juvenil en el Murcia, en aquel momento no hicimos... ¿Cómo fue tu salida, perdona Pepe, desde los ramos cuando estabas ayudando a tu padre en el negocio de casa, compaginadas con el fútbol? ¿Cómo es ese salto al fútbol ya casi semiprofesional? Porque posteriormente ibas a llegar a ese Real Madrid desde el Murcia. Bueno, estaba jugando en juveniles y estaba compartiendo el colegio del pueblo con la ayuda de mis padres y luego pues estaba jugando en el Murcia juvenil que tenía de entrenador a José Víctor Rodríguez, que vosotros lo conocéis, que le debo mucho porque él prácticamente fue mi padre deportivo, ¿no? Fue un tío. Desde que, desde muy niño, pues ya... Muy querido de Granada también, José Víctor. Correcto, y además que yo creo que en aquella época hizo cosas muy buenas por el Granada con el fútbol y además yo siempre os lo he dicho que José Víctor, aunque tiene sus deficiencias de su corazón, pero que yo creo que hubiera sido una persona muy importante para haber estado trabajando para el Granada Club de Fútbol, porque un estudioso de fútbol es una persona que le pregunta por cualquier jugador de tercera, de segunda B, de segunda A, lo tiene todo perfeccionado. ¿Es un fichero? Es un fútbol completo y gente de esas en la que los equipos deben de fijarse y tenerla y tenerlo en el club de trabajo. Claro, también los tiene en Madrid, si se equivoca. Bueno, eso suele pasar, suele pasar. A ver, José Luis. Sí, no, ya lo ha dicho Pepe hace un momento, que efectivamente el Granada fue el primer equipo que quiso ficharlo, si es que tengo yo aquí de... La historia, ¿no? Exactamente, de Candy, en 1971, ya hubo un poquillo después, que vino Pepe Macanay a jugar un partido aquí a Granada, pero contra el Recreativo, porque entonces Murcia estaba en tercero. Efectivamente. Y en aquel partido fue uno de los destacados, y ya en ese mismo momento ya quiso ficharlo, estábamos hablando de 1971, que tendría 17 años. Sí, 17 años, recién cumplidos. Exactamente, y además es que aquel partido es que lo recuerdo, porque yo lo vi, y recuerdo el marcaje de Lelo, Rafa Lelo. Rafa, Rafa, bueno. Que se encargó de... Rafa, sí. Bueno, pues... La vacaña Lelo. Bueno. Rafa Lelo, todavía tendrá algún moratón por ahí. Sí, no, me acuerdo que en la primera parte, pues bueno, me estaba a mí saliendo un buen partido, y creo que le dijo José, y le dijo a Fernando Guerrera y a Rafa, dice, pero vamos a ver, el niño este de 15 años que nos está volviendo locos, y en la segunda parte, a los 5 o 10 minutos salió Rafa Lelo y me mandó a la tribuna. Dice, mire, usted me va a expulsar a mí, pero yo, el chaval ese ya aquí, ya no pasa más por aquí. Al año siguiente intentó Candy otra vez el fichaje, pero claro, ya estaba el Madrid con las redes hechas. Ya había mucha calidad, efectivamente, sí. Ya estaba el Madrid por el medio, ya nada quería darle a Machicha, a cambio, que era un extremo, a cambio de... Bueno, en la prensa murciana hubo que luego tuvimos la ocasión que yo, durante un tiempo, en aquella época, antes de yo irme para Real Madrid, tuve la suerte de jugar algunos partidos con Juanes Checopar, con Juárez, con José, el libre... Y Paso, con Tito Paso, y con el lateral izquierdo que estuvo también en la carrera, con Lorenzo. Tuve la suerte yo de coincidir, yo he hecho un niño que a mí me cuidaba, bueno, íbamos a jugar a los campos de fuera y decían, que al niño no me lo toquen, tú a dormir, a las 8 de la tarde bíbete un vaso leche y a dormir. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Pero fueron momentos muy agradables. Yo vivo, hombre, yo vivo en la grada, la llegada de Pepe. Sigue ahora, Pepe, mira, otro cromo es tuyo. Lo debe de tener todo, ¿no, Pepe? Sí, los tengo en los libros de recuerdos, los tengo. Ahí, en Cuclillas, en el Estadio, Bernabéu también. Sí, bueno, esos eran los... Antes de empezar la temporada, pues a cada jugador, nos hacían las fotos a cada jugador para tenernos y luego también, pues por los carnets. Este fue tu último año en el Madrid, ¿puede ser? No, no, ese todavía, yo creo que seguí todavía. Es muy jovencito, ¿no? Sí. Muy jovencito, de todas formas, ¿eh, Pepe? Sí, sí. A ver, Pepe Ríquez. Que, hombre, yo vivo la llegada de Pepe en la grada y, bueno, y a nosotros causó impacto. La forma tuya del comportamiento, de pelear el balón, de irte por la banda. Y decía, digo, este es que es un avión, el tío este. Y luego la forma, Calates, como los buenos toreros, como los buenos artistas, es que era algo que no se vivía en aquella época. Pepe, 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 era el ídolo. ¿Qué pasaba con Pepe Macanás para que aquella afición te correara permanentemente? Bueno, yo creo que fue una comunión de afición conmigo y yo siempre habré tenido muchos defectos, como los sigo teniendo como persona, ¿no? Pero cuando me ponía las botas o me ponía la camiseta, algunas veces, con algunos compañeros, cuando yo me ataba, y os lo digo con sinceridad, y no me gusta ni echarme el flores ni nada, cuando me ponía la camiseta, la rojiblanca del Granada, ahí está Manolo Linares, en paz descanse, cuando miraba para el otro lado del campo y veía los contrarios, yo decía esta tarde, lo once para mí. Manolo Linares, perdón, es rutinero Manolo Linares, ¿no? Sí, claro, no, 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 descansa, pero no en paz. Mira, que te voy a recordar, la liga, el debut de Macanás fue el 5 de septiembre de 1982, le ganamos 2-0 al Alcoyano, y la alineación, estaba Ruiz Sosa de entrenador, y la alineación fue Puente, Gil, Lina, Heredia, Macanás, Antonio, Luis, Alberto, Baldo, Tello y Robert de suplente Carrasco y Merino, de suplente también. Te pregunto, ¿por qué jugabas en la media en ese partido, por lo menos teóricamente en esta alineación? ¿Empezaste en la media? No, no, empecé de la taraja izquierda. De la taraja izquierda. De la taraja izquierda, Antonio. Sí, porque en la época de Real Madrid, que me lo recuerdo perfectamente, al lesionarse tan gravemente Camacho, Millán Millán en uno de los entrenamientos me comentó y me dijo, Pepe, ¿sería usted capaz de hacer la labor de extremos, que muchas veces nos reconvertimos los extremos, ¿acordáis? A laterales. A laterales derechos. Ni Aguisaes, Quimerrife, Laza, yo por la banda izquierda, Gordillo, que era extremo izquierda, bajó también a la taraja izquierda, que jugó muchos partidos. Hasta el mismo Siqueira. Efectivamente, hasta el mismo Siqueira, efectivamente. Camacho. Camacho también, no, nos adaptamos bien a la banda izquierda. El otro día, el invitado que tuvimos, en marzo, Antonio Marto, era más bien sembrado. Empezó también un poquito más y se colocó a la derecha. Aquel año fue el que asentimos, ¿no? A segunda decisión. Sí, efectivamente. Claro, claro. Un éxito. ¿Qué pasó en aquel partido, Pepe? Aquel empate en Algeciras. El biscocho de Algeciras. Ah, bueno, queréis creeros. No, nosotros no creemos lo que tú nos digas. No, no, el partido, nosotros estábamos en el aire y de hecho nos fuimos el jueves a concentrarnos aquí al hotel Las Chapas, aquí en Barbilla, que Candy nos buscó el hotel y nos fuimos allí. Entonces nosotros, hombre, la intención nuestra era ganar, pero el empate nos valía para poder ascender. Sí. Aunque nos quedaba un partido más, aunque ahora hemos perdido en Algeciras, nos quedaba el último partido que aquí ganando, empatándonos, subíamos. Contra el Ibiza. Es correcto, pero resulta que llegamos allí y de hecho yo, y además os lo digo con toda honestidad, empieza el partido y Bavi era el entrador de Algeciras, que yo lo conocía desde hace muchísimos años, él estaba jugando en el Cartagena, que era un buen centrocampista, y subo para arriba como un loco, como siempre hacía mi banda, tiro, casi me torgó, le llama Bavi, se levanta Bavi y dice, pero vamos a ver, Pepito, es que tú no sabes que esto es, esto aquí no se puede llegar a la portería, así como os lo digo, yo os lo juro por mi inserción. ¿Y tú no lo sabías? No lo sabía. ¿Ese día? Después del partido, después del partido, los comentarios eran, no, si es que yo sabía como pactado el 0-0, pero claro. Fíjate que fotografía. Yo cuando vi a Armenara, a la extremo derecha de ellos, que tira y pega el tiro en el palo, bueno, eso se me iba a comer. Y ese día, Pepito, perdonad, este cromo del Hércules de Alicante, esto es posterior justo a tu distancia en el Real Madrid. Efectivamente, ya la última, claro. Sí, los últimos tres años que fue en el Real Madrid. Aquel partido que hablamos del mirador de Algeciras fue el 15 de mayo del 83 y jugaste Luis Sosa, el entrenador lógicamente, y jugó Verdejo, Comal, Lina, Gil, Macanás, otra vez aquí en la defensa izquierda, Luis, Salvador, Antonio, Vitoria, Baldo, Tello, Antoñito y Carrasco. Y para Algeciras, bueno, este no lo voy a decir. Sí, entonces aquel partido del 0 a 0, que ya lo has comentado, Manolo, fue una risa porque uno iba a atacar y decía, párate, párate. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque este empate le valía, hay que decir que el empate le valía a los dos equipos, a la Algeciras y al Granada, y los dos ascendían a la segunda división. El Cera es un campeón y la Algeciras es como su campeón. Es curioso el nombre del hotel, Hotel La Chapa, usted que viene todo… Es un hotel muy bueno de Parabella, es un hotel de muchos años. Pero fíjate tú lo que es concentrarlo para hacer ese papel sabiéndolo lo que iba a pasar, porque eso lo sabían los dirigentes, no me digas que no. Ya, pero los jugadores no. No, no, te lo prometo de verdad, porque nosotros Luis Sosa, cuando dio la alineación, no nos dijo, y se habló con alguno del equipo ahora… No, 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 tranquilo. No, no, hombre, dijo que jugáramos a fútbol y a ver si podíamos… Además nosotros, Antonio… Es que al que metiera un gol no lo renovaban para la temporada siguiente. Bueno, eso ya no lo sé yo. Yo lo que quería, yo cuando vi la banda y me pusieron la pelota, yo fui para arriba. Pues claro. A ver si metiera un gol. Bueno, Pepe, otra anécdota. Como jugador del Real Madrid, te queda un cariño especial a Santiago Bernabéu, don Santiago Bernabéu presidente. Exactamente, y tengo yo aquí apuntado que le llevabas flores a la esposa de don Santiago Bernabéu. Cada día, cada día. No, hombre, todos los días no. Bueno, todos los días no. Eso está escrito, ¿eh? Así apareció en una entrevista que hizo Pepe Yepes. Sí, pero la relación que don Santiago y doña María de Valenciano, que era su mujer en la calle Jerico, ellos vivían en Santa Pola. Y entonces, todos los domingos solían ir a Murcia a una pastelería que se llama Bonache, a tomarse su pastel de carne. Y allí, pues los chicos que estaban trabajando en la pastelería siempre les decían, don Santiago, tenemos un extremo izquierdo con 16 para 17 años, que sea el sustituto de Paco Gesto. Y entonces, y él empezó y durante la media temporada le dijo a Antonio Valenciano, eso me lo dijo mi alsofe suyo, que una tarde jugábamos nosotros allí en la condomina en Murcia. Y él por la mañana le dijo a Antonio, toma llena el depósito de gasolina que nos vamos a ir a pasar el día a Murcia. Pero no dijo que iba a ir a fuego ni nada. Entonces llega y le dice, y por cierto, Antonio, cómprame la verdad de Murcia, que quiero ver dónde juega en Murcia esta tarde. Y dice, juega en la condomina. Y esto es verídico, jugué en la condomina, me salió un buen partido, y a la media hora de venirme yo a mi casa con mi padre, a la media hora estaba sonando el teléfono de mi casa, el presidente de Murcia. Don José Macanay, mi padre, ¿no? Se pone el teléfono, sí, digamos usted qué es lo que quería don Pepe, porque también se llama Pepe, presidente de Murcia, ya en paz descansé que falleció. Y le dijo que el Real Madrid está aquí y que quiere llevarse al niño para Madrid. ¿Qué le parece a usted? Dice, pues, espérese un momento que voy a hablar con mi hijo a ver si está... Claro, porque lógicamente tú eras un niño, ¿no? Claro, 17 años. Cuando a ti tu padre te dice que nos ha tocado a la puerta del Real Madrid, ¿cuál es tu reacción? Durante dos años anteriores yo tengo el escudo del Barcelona en oro, que me lo dio don Agustín Montal, a ver en Barcelona. Bueno, esto es una primicia enorme. El Atlético de Madrid vino también a ficharme, pero yo siempre dije y digo que mi corazón era... Blanco. Era blanco. Merengue. Hasta la muerte. Luego le pusiste un poquito de rojo. Y luego... Por otros equipos también. Correcto. Rojo y blanco también hasta la muerte. Yo siempre me consultan y me preguntan un cariño muy grande a Armurcia, que fue el equipo de mis amores a nivel de niño. Pero el Madrid y el Granada lo llevo, respeto, les tengo mucho cariño a todos los equipos. Pero el Madrid y el Granada para mí es mi casa. Más cromos, fíjate. 81 partidos, me parece. Más de estos cromos en tu etapa como jugador del Hércules. Tres temporadas en primera división, ¿verdad? Sí, tres en primera. Dos, fui el máximo del Hércules y la tercera ya nos salvamos, pero faltando ocho partidos. Rico Pérez también, que también ha fallecido por el tema económico. Nos dijo que quisiera irse de algunos futbolistas que no fuéramos porque la economía había bajado. Claro. Y luego vino también el Hércules, que ya sabéis que también... Gran presidente también, Rico Pérez. Sí, y como persona también muy buena. Pero luego también empezó también la crisis un poco... Fíjate ahí en los cármenes, en el antiguo de los cármenes. Es de las primeras alineaciones de aquella temporada, 82-83. Ese era un equipazo también. Verde, Jolina, Vitoria, Heredia, Luis... Con el alcance, Alberto Vitoria, que me recuerdo con cariño. Ah, Vitoria, que es un buen futbolista. También jugador del Madrid en su momento. También, también, también. Buen, buen futbolista. Garrasco Antonio, Tello y Antoñito. Sí, yo estaba yo lesionado. En ese partido no lo pude jugar porque estaba lesionado de un tobillo. Que luego vino aquí al Jaén, Copa de Reyes, y Manolo Ruiz Sosa me sacó, faltando media hora, hice dos goles. Y jugué con un tobillo que, tú trajes aquí, una de un... Que el otro día es con Tomás Sardivas, lo convencí, porque yo en la época mía del Madrid teníamos nosotros una especie como de... Un rapel de Pontevedra, un estilo de rapel, que nos hacía unos menujes con unas hierbas. Un brujo. Un brujo. Y aquello funcionaba. ¿Cómo? Ahora Tomás Sardivas, que lo vi el otro día, dice, Pepe, ¿cómo no...? ¿Cómo que después de tú que nos dijiste ese menuje, las cosas que hemos hecho y hemos recuperado los tobillos fantásticamente bien? Bueno, hay un partido del que tenemos que hablar, un encuentro muy, muy, muy importante para Pepe Macanás, que es el encuentro que disputa ante el Sevilla Fútbol Club en Copa del Rey, el Granada Club de Fútbol. Creo que eran octavos de final, año 86, ¿puede ser? 83. 83. 83. Ahí hubo la fecha. Pepe, partidazo, partidazo. Partido espectacular. 19 de octubre del 83. Incluso tenemos que decir que Pepe Macanás falló un penalti en la tanda de penaltis. Sí, señor. El que Macanás quería meter, Paco Bullo, que siempre lo he comentado con él. Entonces Cancerbero del Sevilla, Paco Bullo. Me puso tan nervioso, me salió dos o tres veces, me cambió el balón, de esto que hacen los porteros un poco para ponerte nervioso, y quise, coño, con toda, me parece que no haya fallado nunca, hay un penalti en mi vida. Y ese penalti le pegó en el palo y salió. Bueno, yo recuerdo que te viniste, luego se salvó la eliminatoria, pero te viniste abajo. Hombre, porque, sí, sí, porque... Es que ese penalti, perdona. Podríamos habernos clasificado ya. Si hubiera entrado, ya estábamos para eliminarlo. Menos más que luego... Que la Rada estuvo contigo en todo momento. Y gritos de Pepe, Pepe, Pepe. Ese día para mí fue... Bueno, aquí el 12 de octubre lo jugaste ahí en Sevilla, que empataste a ser. Correcto, empatamos, que falló Alberto Vitorio un penalti allí. Pero tampoco fallaba nunca. Efectivamente, que era, bueno, era pero seguro. Además, las redes las rompían en una izquierda. Marcaban muchos goles, tiros a media distancia. En Granada se levantó el Sevilla en el marcador, ¿verdad? Lo vas a contar. No, es que lo voy a contar. Es que ese día que fue el 12 de octubre del 83, Sevilla y Granada empataron a cero allí en Sevilla. Y luego después, el 19 de octubre, fue la vuelta y acabó con empate a uno, por eso hubo que tirar los penaltis. Entonces, la alineación de ese día, con arbitraje de García de Loza, que era un buen árbitro en aquella época, quizás de los mejores jugaron Garita, Pastor, Peruana, Juanito, Lina, Ramón, tú sustituiste a Ramón, Macanay, López, Castroverde, Vitoria, Acosta, Tello y Costi. En el Sevilla jugaron Bullo, Blanco, Álvarez, Antonio Álvarez, que es amigo nuestro, Rivas, San José, Pintiño, Francisco, José Luis López, Álvarez y Ruda, este no sé quién es. Ruda, esa barra de aquí en la parte izquierda. Y entonces, agrega aquí esta nota, Macanay fue el héroe de este encuentro ya que fue el protagonista absoluto del mismo, siendo su tesón y valentía la que levantó al público, que gritaba con emoción, Pepe, Pepe. Lo que produjo en el jugador un ataque de emoción. El club recaudó 10 millones de pesetas de taquilla, registrándose un lleno absoluto, recibiendo a los jugadores una prima de 100.000 pesetas. ¿Es verdad eso? Correcto. El ámbito se portó en aquel día, se portó bien. Por pasar la eliminatoria. Yo estaba, yo estaba, ese partido yo estaba ya de servicio en el aeropuerto de San Pablo. Y entonces lo estábamos escuchando por la radio. Y los que estaban conmigo eran los béticos. Claro. Y ya cuando, los béticos no, y cuando empatamos, yo decía, portero, garita, yo no había escuchado a garita en toda mi vida. Y luego ya cuando empatamos, y luego cuando el 19, como dice el maestro Lazo, empatamos a 3 y eliminamos a Sevilla, los béticos, cuando entramos en servicio le cantaban a los sevillistas, Granada, tierra, soñada, por fin le cantaba. Y por eso hubo un rato de... Sí, sí, sí. A ver, yo sí, ¿no? Estabamos rememorando aquella noche de octubre del 83, cuando Pepe Macanay le dio el poste con su lanzamiento que no hubiera clasificado sin necesidad de seguir tirando penaltis. Pero es que eso venía de ese mismo año, pero en enero, que fue cuando, como tú has dicho al principio del programa, Pepe Macanay es el único futbolista que se palma. Año 83. Exactamente. Es el único futbolista que ha salido en hombros, como salió en la primera página de la edad. Ahí tenemos esa página. Salió en hombros por la puerta grande, como un torero. Macanay salió a hombros de los cármenes. Efectivamente, y eso ocurrió en un partido de la temporada anterior, Granada 3-0, de segunda vez, en la que Macanay ya sí que es verdad que fue el héroe, más héroe que nunca, porque marcó dos goles de aquel 3-0. Y sobre todo el tercero, en definitivo, fue un gol, vamos, de crack. ¿Te acuerdas, Pepe, de aquel gol? Perfectamente. Cuéntanos cómo fue. Pues mira, primeramente la semana fue muy mala, porque nosotros veníamos del equipo, venía de perder un par de partidos. Tres partidos seguidos, se habían perdido. Entonces, se nos habían adelantado los que estaban por encima de nosotros, y era un partido muy importante porque el Carbosotelo, no sé si os acordáis, que venía de entrenador, este que estaba en el Sevilla, que estuvo también aquí de entrenador, con un entrenador alemán. Ah, Negrillo, José María Negrillo. José María Negrillo. Era el segundo de Matt Merkel. Perfecto. Y entonces, en aquella época, el Carbosotelo tenía mucho dinero porque estaba en la lina… Sí, en las menas. Sí, en los de estos. Era un equipo. No, no, tenía… Lo hidrocarburos. Sí, ya lo tenía. La empresa en petróleo, la empresa nacional de petróleo. Además, que tenía un equipo, pero un equipazo porque, además, se trajo muchos jugadores cedidos del Atlético de Madrid y algunos también de Real Madrid. Hice un equipo porque, además… Sí, sí, había dinero allí. Muy dicho dinero. Y esa semana, don Candy vino dos o tres veces por el vestuario y nos arengó mucho. Nos dijo que había que ganar dos partidos para… Y ese día, pues nada, tuve la suerte yo porque, además, hasta Negrillo, muchas veces me decía por la banda, dice, Pepe… Ahí estamos. Ahí está la caricatura de Carlos Verda. Y todos los aficionados. Ahora nos tienes que contar cómo ocurre eso. Pues bueno, ¿no? Pues me salió un buen partido. Un partidazo con dos golazos. Hice dos buenos goles. No nos cuentas el gol, ¿eh? Oiga, cuéntanos. Verdejo me da la pelota y yo al jugar de lateral izquierdo, pues nada, me entrega la pelota, empiezo a hacer un enlalo, un enlalo, un enlalo. Me parece que fueron nueve o por ahí. Y cuando voy a entrar a la área grande, me cambio de izquierda a la derecha y con la derecha tiro. Yo creía que iba a matar a alguien, algún guardia arriba del segundo anfiteatro o algo. Y entró la pelota por todas las cuadras. Un golazo, ¿no? Un golazo. Y entonces pues se llena el campo de pañuelos, ¿no? Además con la derecha. Sí. Bueno, además es surdo perdido. Y cuando… porque hay que retrotraerse en el tiempo a aquella instalación en Antiguo Los Carmes. Sales de vestuarios ya duchados. Sí, perfectamente. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa? Totajeado, con corbata. Pues me estaban esperando algunos amigos de aquí de Granada. Alberto Victoria, que vivía conmigo en Triunfo Jardín, que teníamos muy buena relación y tal. Me dice, Pepito, ¿te vienes conmigo en el coche? Y digo, no, porque está esperando… Bueno, en aquella época yo tenía a mi novia, la que ahora es mi mujer. Y cuando salgo, pues se me agalanzó. Se ha emocionado, Pepe. Toma. Toma. Fíjate lo que te están regalando, Pepe. Se me agalanzó. Pone tu nombre ahí, Pepe. Pepe, paga. Un avión. Una insignia con un avión. No me digas. Se avanzaron los aficionados. Me avanzaron los aficionados y me llevaron hasta el Hotel Luz, hombre. Hasta el Hotel Luz. Bueno, yo no sabía… Creo que no me lo merecía. No, seguro que sí. Lo que yo no sabía… Fíjate, yo sabía que había salido a hombros, pero pensé que no te habían llevado tan lejos. Hasta el Hotel Luz. Madre de Dios. Tú estuviste con tres entrenadores de Granada, que han sido de los mejores que yo tengo, por lo menos en estas categorías. Uno era Ruiz Sosa, el otro era Mezones y el otro era Peirú. Sí, correcto. Joaquín Peirú, que era un caballero de la cabeza hasta el último. ¿Cuál de ellos te parece mejor? ¿Y qué te parecía Mezones como entrenador? Porque Mezones luego ya sabes lo que pasó después. Sí, Felipe tenía muy buen… Vive todavía, ¿no? Sí, sí, ya muy mayor y vive en Murcia, sí. Eso sí que lo sé. Hace mucho tiempo sin verlo porque tengo un poquito abandonada mi tierra y espero que sí, sé que está vivo. Tú eres casi más granadino que murciano. Bueno, en Murcia se machaca mucho y he tenido… ahora ya no, pero antes sí que en dos o tres partidos que nos enfrentamos, como vosotros sabéis, con el Murcia. De hecho, yo estuve allí un año transmitiendo un partido que luego aquí fue el célebre partido que nos ganaron, nos quedamos. El 0-1. Y entonces, pues yo estaba transmitiendo el partido y dije en la radio lo que sentía mi corazón, que quería que Granada subiera antes que el equipo de mi tierra. Bueno, y la semana esa no pude… Me dijeron que era antirruciano, bueno, un retengado. Contéctame qué entrada te gusta más. Más fotografías como futbolista del Granada, Antonio Lasso. Yo tuve una experiencia buena y mala con Felipe Mezones, como tú sabes. Con Felipe Mezones. Bueno, eso era Anzalo. Que me llamaran Pepe, efectivamente. Eso se llamaban Anzalo. Es correcto. Y luego, pues en algún momento… López Acosta, ¿eh? No, López. López Acosta. López Acosta. Ese equipo era un equipaje. Ese equipo era el equipo de la eliminatoria contra Sevilla. Solamente que no estaba Verdejo. Ese era un equipaje. Pero era prácticamente un equipo. Verdejo, Castro Verde, Juanito, Manuel Lina, Merallo, Pastor, López, yo, López Acosta, Alberto Vitoria y Costi. Costi, que futbolista. Está a cojo, ¿eh? Pero cojo era un gran futbolista. Un equipazo. Tiene una izquierda fantástica. Y esto es el Granada actuando de local en el campo de la victoria de Jaé. Correcto. De Jaé cuando la cerraron el campo. Dos partidos. Es un partido que empataba uno a uno. Mítico este equipo, ¿eh? Ahí está Macanay. Peruana, vemos a Valdo, vemos a Verdejo. Verdejo, Juanito, Castro Verde, López, Peruana, Valdo, Macanay, López Acosta, Ramón, Victoria y Carraco. Carraco, Carraco. Es que tú viviste un ascenso y un descenso en tu vuelta al Granada, ¿no? Yo no descendí. No, no, yo ya no estaba, Pepe. No estaba, es que por qué te fuiste, te iba a preguntar. Vamos a la Orihuela. Te fuiste y volviste en la otra temporada. Sí, claro. Estuviste una temporada entera en blanco, ¿no? No, en la Orihuela. Estuve en la Orihuela con Enrique Mateo en paz descanse, que me llamó y usted nos recuerda que yo vine aquí a los Carmenes con Orihuela y ganamos uno o dos esa temporada. ¿Esa fue la 72-83? No, más tarde, más tarde. Estamos finalizando, pero nos tienes que contar lo de Felipe Mesones si tú quieres. ¿Cuál? Lo que nos estabas contando. Ah, bueno. Tu etapa buena, tu experiencia buena y tu experiencia mala con él. Ese año que nosotros, cuando termina la primera vuelta y la sacábamos al tercero, bueno, al segundo o tercero la sacábamos entre 7 y 9 puntos, pues al equipo se le fue un poquito a las manos. Luego también hubo una serie de comentarios que no quiero sacarlo porque tuve, bueno, tuve, no tuve problemas porque yo siempre decía que la ayuda en el fútbol es comer bien, descansar bien, beber leche, buen zumo de naranja, buen tomar un jamón de aquí de pata blanca y una buena ensalada de tomate y luego, pues bueno, empezó a darnos una serie de un café que no nos gustaba, unas pastillas que decían que era una ayuda y yo, pues en ese aspecto, yo sí y varios compañeros nos negamos a tomar y él parece ser pues que pagó un poquito con nuestra, pagó un poco el tema, ¿no? Y de ahí, para que ese año ese equipo era de primera división que debíamos de haber encendido de carrerilla, pues al equipo se le vino abajo en la segunda vuelta, lo acordaré perfectamente. La segunda vuelta fue muy mal. Y yo lo pasé muy mal también. Una racha de muchísimos partidos. Efectivamente. Uno detrás de otro. Correcto. Y entonces pues... Y es que yo te pregunto, esto ya no es en descripción. Es que era aficionado a daros pastillas y daros cosas para estimularos porque al final salimos como salimos contra el Murcia por culpa de algo de eso. Bueno, eso fue el comentario que se lo comenté Antonio. Yo también, efectivamente, yo no creo que nos diera las cosas esas para esto. Pero sí sé que ese día yo no fui al fútbol porque estaba naciendo una hija mía en el hospital aquí en maternidad. Hombre, pero te enterarías del tema. Sí, efectivamente, que el equipo no estuvo acorde como un partido de un ascenso. Por favor, por favor. Yo eso lo sé yo y me lo comentaron. Pregúntale a nuestro amigo Luis Rezábal lo que hizo allí en la puerta ya que estábamos ascendidos y que luego por estas cosas que tú estás contando ahora nos enteramos de que a este hombre le gustaba lo de la... Sí, bueno, él decía siempre que era una ayuda para... Pequeña droga, no voy a llamar. Para rendir un poquito. Os tengo que decir que nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una instantánea que creemos que es una sorpresa para Pepe Macanás, que queremos que nuestro compañero en realización ya la tenemos ahí. A ver si te ubicas ahí con Espartaco. Sí. Buen amigo tú. Muy bueno, muy buen amigo mío. Dinos quién es. Hay que decir que nos la ha facilitado Pepe Enrique. En aquella época un cuñado mío, mi cuñado estuvo trabajando a la orden de Juan Antonio de Ruiz Espartaco, era su hombre de confianza, 16 años. Sí, es que era tu cuñado este. Sí, este es mi cuñado. Siempre me has preguntado quién era este y no lo sabía. Lo ponían como apoderado, digo, no me suena porque la apoderaba. Sí, sí, sí. En aquella época estaba así. Cuéntanos más, Pepe, cuéntanos en qué contexto se produce esta fotografía porque ahora vemos a Castellano. Ya no la perdí. Bueno, es que él entrenaba con nosotros porque él estaba haciendo la mini en Granada durante unos meses. Ya no la perdí eso. Sí, correcto. Ya no la perdí. Y entonces él estaba viviendo en el Hotel Cóndor. Ajá. Y entonces yo, como vivía en Triunfo en Jardín, al bajar para abajo en el restaurante Parada, o recordaréis, en la esquina. La esquina. En la esquina. En la esquina. Pues nos reuníamos, hicimos una gran relación de amistad y entonces pues durante... Con Ángel también. Con Ángel. Bueno, es que cuando íbamos a entrenar allá arriba, bueno, con Ángel que somos amigos y otra es otra bellísima persona. Mucha verdad. Yo sé que lo tuviste aquí hace unos días también. Fuera serio. Fuera serio también. Pero vos ni quiénes no es buena persona. Dime uno. Bueno, yo... Por eso es lo que te digo, Antonio, que yo he tenido suerte. Toco madera y digo, es que yo tengo buenos amigos y buenas personas. Menos de mis personas todos son buenas personas. Pero Pepe... Bueno, me tampoco quiero decir eso. No, es de broma. No, es una broma. Es una broma, Pepe. Con Espartaco, cuando en esa fecha ya había salido por la puerta al príncipe de Sevilla. No, todavía no, Pepe. No. Porque era aquí en esa época estaba de novillero. Ah, de novillero. Estaba haciendo la mili. Estaba haciendo la mili aquí. Yo tenía entendido que vivía en un piso que tú le habías dejado. No, no, no. Él vivía al lado donde tiene José Miguel Zurita, el despacho, al lado de la gobernación. Sí. En allí, en un piso. La gran vía. Que luego se me implicó a mí en un tema muy delicado que luego no era cierto. No era cierto. Porque luego se comentó que una chica decía que había tenido un hijo, Juan Antonio, y ella decía que había estado en unos apartamentos que yo vivía en Triunfo Jardín. Pero luego el juez demostró que ella no sabía ni dónde había estado. Entonces ella dice, ahí hay muchas flores. Y estaba, porque había estado en otro lado. Juan Antonio es también un ejemplo para cualquier profesional. Gran profesional. Todo lo que os puedo hablar de él es todo fantástico. A nivel personal y... Nos tenemos que marchar. Yo hubiera estado aquí toda la tarde, toda la noche con vosotros. Una noche fantástica. Hubiéramos estado todos aquí. Hasta las doce. Luego no hubiéramos ido a tomar a algún lado largo. Bueno, todavía no es tarde, pero lo haremos otro día. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. En GCFTV, Pepe Macanás. Gracias a mí. Gran figura y sobre todo persona muy querida en esta ciudad. Y yo totalmente todo lo que pueda decir de vosotros a nivel personal y luego a esta ciudad y a la gente y a las amistades que tengo aquí y a mi familia, pues, ¿qué puedo decir? De aquí a San José y para arriba. 50% vestido del Madrid y 50% vestido del Granada. De Granada. Bueno. Eso es lo que he dejado escrito a mi mujer. Muchas gracias. Te esperamos más veces por aquí en GCFTV. Siempre. Siempre es lo que me necesito. Sabes que siempre hemos hablado de todo. No hemos hablado de actualidad del equipo porque sabes que este programa es de historia. Sí, correcto. Queríamos hablar de Pepe Macanás, de tu trayectoria. Otro día hablaremos de Marcos. Otro día hablaremos del Granada actual. Estoy a vuestra disposición para que lo que necesitéis aquí y fuera, ¿no? A la hora que sea y lo que sea. Muchas gracias. Al cielo, ¿eh? Que va al cielo porque los que juegan en el Granada se ponen esa camiseta y ese escudo al cielo. Al cielo. Ojalá, ojalá. Hombre, un trocico tendremos allá arriba. Yo también lo quiero, también. Antonio Lasso. Lo verán ya mis amigos. Muy bien, que hasta ha sido un acierto traer a Pepe, como a todos los invitados que traemos. Sí, de verdad. Porque hay que ver que sacamos cosas y nos enteramos de cosas. Sí, sí, sí. Que a lo mejor hasta no las sabemos. Que tú, el escudo del Barcelona, fíjate lo que nos acabamos de enterar. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues Antonio Lasso, Pepe Enrique, José Luis Ramos, un placer teneros como siempre en nuestro Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy. Nosotros volveremos la próxima semana, volveremos el próximo miércoles con más historias, con más anécdotas del Granada. Contaremos esos trocitos de historia con cada protagonista. Sean muy felices. Insisto, volvemos la próxima semana. Un saludo.